Oigan, vamos a conocer ahora a una persona muy importante también, así como Tomás, Don Héctor. Don Héctor perdió la vida hace cuatro años, pero no para de crear fajas mundialmente reconocidas. Pero perdió la vida. Junto con su esposa. Vamos a ver el reportaje de Zahid. No, ahorita van a ver, es bien serio. Porque lo dices, claro. No te rías, don María. Y vamos a platicarlo. Su líder todavía no es 15 y yo ya estoy listo, miren, con mi banda para darle grito. ¿Quieres saber quién las hizo? Miren, acompáñenme. ¿Qué pasó? ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo tranquilo y en su lugar? Sí, todo está tranquilo, estamos trabajando. ¿Qué pasó? Saludarlo. No, pues el gusto es mío que nos deje aquí entrar a su taller. Yo le puedo decir que pues todo es una experiencia de muchos años, es de trabajo. ¿Cuántos años lleva? ¿Como 150? No, son 50 años. Nomás le aumenté 100, pero igual en una de esas sí llega. ¿Quién le enseñó a usted el oficio? Esto yo lo aprendí de mi papá. Mi papá lo aprendí desde la edad de... tenía 3 años. 13, 13 años cuando yo... De los 3, dije, no, está cañón usted. 13 años cuando yo empecé a trabajar esto. De aquí, pues, bien o mal, mis muchachos salieron adelante. No, pues usted es un orgullo para ellos. No, sí, más que nada pues me siento orgulloso. Esas fajas son como las que usaba Pepe el Toro, que era inocente, por cierto, ¿no? Sí, ahí. Esas se usaba de... bueno, la que usaba era de algodón. Nuestro trabajo está mundialmente reconocido hacia el otro lado ya. Y entonces por ahí nos dijeron que usted enamoró a su esposa con la de amorcito corazón, ¿no es cierto? Eso, ¿verdad? Dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, pero usted está enfrente, al lado, en todos lados. Sí, ¿verdad? Usted es el brazo derecho, como nos decía don Héctor. ¿Usted le ayuda? Sí, yo le ayudo a acomodar los colores, a hacer las telas, porque pues él no ve, pero... Sabe más que yo, porque luego a veces yo me tropezo. No, no, va aquí y vaya. Yo nomás le doy los colores, ahora sí, para que él vaya haciendo las telas. Pero usted es parte fundamental, ¿no? También de este proceso. Sí, también sé elaborarlo, también allá afuera que hacemos un... este... La otra faja que estamos haciendo aquí adentro es de artisela. Oiga, ¿y cree que me pueda probar una? A ver si me ayuda a bajar un poco la panza. La panza le vamos a mostrar una de cuatro ganchos. Déjeme, la sumo tantito. Esta sí va apretada, porque para eso es estar apretada la cintura. ¡Ay! Ahí está. A mí creo que me sacó las boobies, más bien así como corset. Eso, ¿verdad? Oye, ¿y usted cuando comenzó a perder la vista, dijo, no, a mí no me va a vencer esto, yo voy a seguir trabajando, me hace los mandados, ¿no? Yo ya tengo, voy para cuatro años, que perdí la vista. La realidad es que yo, para mí, descansar y estar en la cama, para mí no es eso. No fue eso, porque tengo un trabajo que lo llevo en las manos, en la quina, en esto de acá. Así que cuando encuentro amigos que me dicen que tienen alguna capacidad, yo le digo, no, amigo, no te venzas, vamos a seguir adelante, porque se puede. Pues de verdad, muchas felicidades, don Héctor, por el gran trabajo que usted hace, ¿eh? Que nos queda más decirle que yo no me doy por vencido, y voy a seguir adelante, junto con mi esposa, que es la que es mi brazo derecho. La que lo regaña. Es la que me regaña, con todas más las cosas. Pues muchísimas gracias también a usted, doña Amelia, la tejana, ¿qué damos que...? No, Yolanda, Amalia de Yolanda. Pues nosotros regresamos al foro de Sara del Sol, y salvo su mejor opinión, como que me hacen falta más fajas, ¿no? ¿Cuándo? Algún día, usted espérelo, ya se enterará, ¿verdad? Que no coman ansias. Eso, ¿verdad? Pero, ¿cómo ve si nos fajamos más? Sí, ahorita le ponemos varias fajas para que salga fajado. Vale, gracias, ¿eh? Ahora sí ya me voy bien fajado, miren nomás. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.